Hola amigos Sporting, bienvenidos al video, Jorge Fosati llega a la selección peruana, ¿Cómo jugaremos con él? Vamos. Y la nueva novela que se empezó a escribir en la videna está a punto de acabar, nos referimos a la llegada del técnico uruguayo Jorge Fosati a la selección peruana, como se sabe luego del pésimo inicio de las inventoras americanas al mando de Juan Reynoso le decidieron bajar el dedo, por lo que a ese entonces entablaron conversaciones directas con el torno del tren uruguayo, que en ese momento tenía contrato con Universitario Deportes, incluso el director general de fútbol de la federación Juan Carlos Oblitas viajó a Sur Uruguay para plantearle el proyecto deportivo al técnico charrúa, lo único que pedía Fosati era el finiquito del cabezón con la bicolor, Es allí que apareció en las trabas, ya que el contrato del ejercista peruano y la blanquirroja tenía una serie de adendas todas sin sentido, como pagos por asesorías o imagen de Juan Reynoso, todas estas con la avena del reelecto presidente de la federación, Agustín Lozán, Al final, ante el destape de estas, de inmediato en la Viena, dieron su hora a su otro ser y le paró lo que pedía el estratega peruano, de esta manera se concretó el finiquito y todo está listo para que Fosati llegue a la selección peruana para tratar de conectar su último sueño, dirigir el nuevo mundial de fútbol, es por esto que desde hace días se venía negociando entre la federación y su representante, el luguayo Pablo Bentancur, los detalles hasta aquí los trae América Televisión, los detalles hasta aquí se los trae TV Perú, del Perú Soportido, en Pacheco, en RP. Cada día que pasa, es un paso más de Jorge Fosati, con rumbo a la Viena, negociaciones que ya entraron en su recta final, pues está solo detalles de estampar su rúbrica en un contrato, que lo atará la selección peruana, hasta el final de las eliminaturas. Sí, está feliz, él quiere este reto, él quiere este reto, él se ha encariñado mucho con la gente, con el pueblo peruano, muchísimo. Si hay voluntad de ambas partes, se hacen las cosas, hay voluntad y profesionalidad, es lo que sí puedo decir. ¿Puedo decir que en las próximas horas se puede confirmar o en los próximos días? No falta todavía, pero yo creo que en los próximos días, pero hay buena voluntad de las partes. Toda una declaración de intenciones por parte de Pablo Betanco, agente del estratega uruguayo que estuvo nuevamente en el recinto de San Luis, para continuar revisando la documentación concerniente al vínculo contractual de su patrocinado. Y es que las buenas sensaciones estuvieron presentes en todo momento, en una reunión con el grueso del directorico de la Federación Peruana de Fútbol, presidido por Agustín Lozano. ¿Qué le agradó la reunión con el señor Lozano? Fueron muy profesionales. En su momento cuando habló el presidente, en su momento hablé con la comisión, en su momento hablé con la señora Sabrina, fueron muy profesionales, la verdad me llevó una grata impresión. También hubo momento para reafirmar los buenos deseos de Fossati a su universitario, a pesar de su intempestiva salida. Por lo que yo sí les puedo decir, que él liberó a la U, para no causarle ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de mal, él libera a la U, la deja de manos abiertas, para que fueran por otro entrenador, y eso es algo que habla muy bien del profe, ¿no? La U, firma que podría darse este mismo, debido a que el charrúa, llegará a la capital este sábado, en horas de la tarde. Una vez todo llega a buen puerto, su presentación y la de su comando técnico, se daría la semana entrante para empezar a diseñar el trabajo, pensando en la fecha fina de marzo, el operativo Copa Men, y por supuesto, la misión de llevar a la Bicoló, hacia su sexta Copa del Mundo. Sí, está feliz, él quiere este reto, él quiere este reto, él se ha encariñado mucho con la gente, con el pueblo peruano, muchísimo. Si hay voluntad de ambas partes, se hacen las cosas, hay voluntad y profesionalidad, es lo que sí puedo decir. ¿O sea, podemos decir que en las próximas horas se puede confirmar, o en los próximos días? No falta todavía, pero yo creo que en los próximos días. Pero hay buena voluntad de las partes. Confirmado, el técnico uruguayo arribará mañana a nuestro país. Información confirmada de RPP Deportes, donde se pudo conocer que el técnico uruguayo llegará este sábado a la capital, va a realizar una escala en Chile, en Santiago, para luego llegar en la tarde, a las 5 de la tarde, a nuestro país. Mañana el técnico uruguayo arribará a nuestro país a las 5 de la tarde, vuelo de Montevideo, que hace escala en Santiago, para luego llegar a Lima e incorporarse básicamente a las últimas reuniones. El lunes hay directorio en la federación. Habrá que ver si los tiempos calzan para que la próxima semana Fossati sea presentado como nuevo técnico de la bicolor. Los detalles, todo está acordado, lo dijo Betancur, desde lo deportivo, también lo económico, falta lo político, que es la comunicación dentro de la interna de Virena, dentro del propio directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Tras de escuchado, tú indica que la próxima semana Jorge Fossati estará firmando su nuevo contrato con la selección peruana, aunque ya les avisamos que ese vínculo contractual con la federación va a ser tan o más corrupto que el que se hizo con Juan Reynoso, aunque mientras gane la bicolor, que es lo que todos queremos, poco y nada importará esto, todo será pasado por Aguativi, aunque lo que más importa es que con esas victorias estaremos más cerca de pelear al menos el puesto de repechaje y por ahí volver a un mundial de fútbol que a su vez es el sueño que le faltaría concretar al entrenador Charrua, porque como se sabe fue ahí en su intento cuando dirigió a su selección y a Qatar, pero nos irá bien con Fossati al mando, ¿Juegaremos el Uruguaya con el Oriental? Así lo analizaron en América Televisión y Güellex Deportes. Fossati va por una revancha personal de poder dirigir un mundial por primera vez en su carrera, rumbo a Alemania 2006, estuvo cerca con su país de origen Uruguay, asumió dicha eliminatoria en la sexta fecha, precisamente debutando con derrota ante Perú. La primera campeona del mundo no pasaba por un buen momento futbolístico, con dos triunfos, dos derrotas y un empate. Reemplazó a Juan Ramón Carrasco y a pesar de un complicado inicio, revirtió la situación y depositó a su selección en el repechaje mundialista ante Australia. En la I de Montevideo venció por 1 a 0 al país oceánico. Luego, en Sidney, Uruguay caería por penales luego de repetir en contra el resultado de Ida, una de las peores tragedias futbolísticas del fútbol charrúa. Darío Rodríguez y Marcelo Salayeta fallaron sus disparos y el penal de John Alossi decretaría el 4 a 2 a favor de Dasoke Rus para clasificarlos a Alemania 2006, dejando fuera a la Celeste. Tras no conseguir el objetivo, dejó el buzo charrúa para dar paso al proceso de Oscar Washington Tavares. Escuchó esto, ya se sabe a lo que juegan los equipos de Fossate. Mucha presión alta, mucha concentración, mucha garra, juego para las bandas, por lo que un enganche neto a un 10 casi ni lo usa. Pero sí necesita tener un 9 que meta las que genere el equipo. De lo contrario, todo el trabajo realizado se puede ir al tacho. En cuanto a su esquema táctico, sabemos que el 3-5-2 es un modelo base, pero no es el único que ha usado en su carrera. Pero los posibles esquemas, los 11 que puede usar, se los explicaremos en un video mañana. Por lo pronto, solo queda esperar a la oficialización de Jorge Fossate con la selección peruana y desearle que nos lleve a un nuevo mundial de fútbol. Bueno, amigos, se fue el video y les he mostrado una información al respecto de la posible llegada ya casi confirmada de Jorge Fossate a la selección. Estaría llegando este sábado en las próximas horas, en la tarde, noche, y de ahí el domingo, bueno, el lunes más que todo que ya se abre la vidiene, están trabajando en la federación, estaría finiquitando el documento o su contrato para que firme con la federación. Bueno, y llegue a la selección peruana oficialmente sea el técnico de nuestra selección. Habría que saber, ¿no? Ese contrato, cómo lo hacen, qué vendas tiene, cuáles son las cosas que tiene debajo, ¿no? Ojalá que no sea tan complicado, ¿no? O sea, se dé complicado de que de verdad sea un contrato limpio, donde no haya irregularidades por parte tanto de la gente que negocia con Fossate como también de la gente que negocia por parte de la federación que en este caso es directamente Lozano y la... y la señora... Bueno, la señora que justamente es la secretaria general de la federación esperemos que esto, repito, este contrato sea lo más transparente posible y que no hay irregularidades, ¿no? Pero a margen de eso lo que nos interesa es saber justamente lo de la selección y lo que pueda rendir con Jorge Fossate al frente. Esperamos que cumplir el sueño de Fossate porque ya hemos dicho que a su vez eso hace cumplir nuestro sueño, ¿no? De ir al mundial de fútbol y no está tan complicado, digamos, con otras ocasiones en otras eliminatorias ya estaríamos casi eliminados de ellas, siendo últimos habiendo jugado a la cuarta parte de estas con apenas dos puntos con una pésima diferencia de gol con muy poco peso en ofensiva pero al ser seis cupos y medio al tener cometer el séptimo lugar en esta clase séptimo lugar de diez, pues, ¿no? Entonces no es tan complicado porque hay solamente que pelearle a Paraguay, Chile y Bolivia. Después de esos cuatro equipos sumando a Perú más, uno de ellos tendrá aquí el repechaje, ¿no? Y la verdad que el nivel mostró apuestas con otras selecciones es la verdad discreto, ¿no? Comparación de lo que ya mostró Colón, Ecuador, Uruguay, Brasil, Argentina, hay una gran brecha entre unos equipos y otros. Entonces nuestro gran reto es justamente llegar al repechaje eliminando estos tres equipos, ¿no? Que por lo visto parecería que es también es bastante complejo, pero sabiendo que falta todavía el 75% de puntos en las eliminatorias es posible, ¿no? De hecho, incluso hay es tan grande la brecha entre unos y otros entre estas selecciones, estas cuatro selecciones que van a pelear el repechaje y las demás selecciones por ir sacando a Venezuela, ¿no? Pero después las demás selecciones que han mencionado, o sea, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, incluso los puntos que se requieren para llegar al repechaje no serían tantos, bueno, porque uno calculaba más o menos que con 20 puntos uno ya cerró el repechaje, pero puede ser incluso menos, ¿sabes? Porque de verdad somos tan malos los cuatro que quedan abajo que puede ser que incluso con 15 o 17 sea suficiente para llegar al repechaje porque de verdad va a ser bien difícil que Argentina, Brasil, no Uruguay pierda puntos contra estos cuatro equipos de acá, yo sé que entre ellos se pueden sacar puntos, ¿no? Uruguay le ganó Brasil a Argentina, Argentina le ganó Brasil, Colombia le ganó Brasil, ¿no? Este, Ecuador le sacó un empate a Uruguay también, a Inquito, entonces entre ellos sí se van a sacar puntos, pero va a ser bien difícil que con el juego mostrado de estos cuatro equipos acá, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, le sacamos puntos a los que están arriba, bueno, entonces por ende, el puntaje requerido para el repechaje va a ser mucho menor, obviamente que ahora donde el puntaje no nos conviene porque estamos a cinco puntos del puesto de repechaje, o sea, es bastante complicado y difícil de ahora, bueno, por eso es importante la llegada de Fosati lo más antes posible para que en marzo ya trabaje con esta selección, tengamos aportes amistosos, obviamente también queríamos una renovación del plantel patrio, esperamos que también lleguen jugadores con hambre de por ahí ya den el ojo al entrenador para que se gane el puesto de titular porque hay varios referentes de la selección que la verdad que hace mucho ya no dan la nota, no dan la talla, incluso se ven que ya no están a pareja altura las eliminatorias, en el caso de Carrillo, Canchita, por ahí Sergio Peña, Flores, con todo y lo que hablan de Fosati que metería a los jugadores de la U aquí en este equipo de la selección, yo lo veo complicado, complicado que Fosati sea argollero y meta a los de la U, a Corzo, a Flores, a Quispa, a Valera, a Cabanillas, a Polo, solamente porque son de la U y él los ha dirigido, yo entiendo que por ahí podría convocarlos, porque tampoco no es que sean para la selección, a Sabienas que nuestro equipo de la selección tampoco es un gran equipo que tiene un montón de jugadores afuera, el grueso de los jugadores en la selección están jugando aquí en la Liga 1, entonces esperamos que esto sea así, esperamos que esto, que Fosati ponga a los jugadores, a lo mejor los jugadores en ese momento sean de la U, de Alianza, Cristal o del exterior, aunque te repito, tampoco es que haya un montón de jugadores que deje fuera, por ahí lo iberico y esto, ya hemos dicho que si es que no siguen la Liga de esta de Letonia donde juega iberico, o sea, no tienen la más remota idea del nivel paupérrimo que hay en esa Liga, yo entiendo que por ahí a nivel de infraestructura estarán un poquito mejor, tampoco yo que tienen tremendos estadios y complejos, para nada, pero se nota un poquito de más cuidado en cuanto a los estadios, los terrenos de juego al menos, no se juegan en el desastre que es de acá, en canchas sintéticas todas gastadas, en canchas no tienen césped, al mediodía del norte de Piurano, que es una zona tropical, que está muy cerca al Ecuador, donde el sol obviamente incide mucho más, eso no se ve en este lugar, desde ese punto de vista organizacional, la Liga de Letones está un paso arriba de nosotros, pero después a nivel de fútbol, tampoco es que sea la Gran Liga, en esa Liga se compite Luis Iberico, ha hecho goles con el Riga Fútbol Club, pero tampoco es que sea la gran figura de este equipo, no es tormetro de nada, pero sacando Iberico después, no es que ha dejado Reynoso a grandes estrellas afuera en la selección, Jorge Reino tal vez, y paramos de contar, pues no hay mucho más donde elegir, por ahí alguien desea Catril Cabello, pero va a ser difícil a su edad, y con tan pocos partidos en la profesional, después, esperamos que Fossati arme un buen equipo, y hemos hablado al respecto de que Fossati no siempre juega con tres al fondo, ese es el detalle, Fossati no siempre juega con tres al fondo, y eso que les quede bien grabado, porque hay muchos que a rabiar comentan, dicen, afirman que Fossati solamente juega con línea tres, lo cual es falso, ya hemos dicho que en el 2019 con el Al-Ali de Arabia Saudita jugó con línea cuatro y dos, incluso dos delanteros, y el medio campo jugó en rombo, jugó con una línea de cuatro, jugó con dos volantes de contención o dos mixtos, entonces esa falacia de que Fossati solamente juega en línea tres, eso es falso, se adapta bastante, obviamente que le encanta el 3-5-2, pero también es flexible al respecto, si no tiene mejores para hacer esto, pues no lo va a hacer, a mí me parece que Perú sí tiene mejores para hacerlo, tiene policarleros como en el caso de Avíncula, como en el caso también de Oliver Zon, en la banda derecha, por izquierda puede tener a Trauco o López, por ahí, más que Brian Ray, Brian Ray no es un carralero como tal, entonces podría ser estos dos jugadores, después los centrales tienen ahí mejores de sobra, porque no tienen defensas que pueden aportar en esa línea de tres, donde sí no habría muchas variantes de esa arriba, por delantero obviamente que Fossati sí, más bien él siempre privilegia a dos atacantes arriba, sea un delantero neto o un media punta o dos netos, y ahí sí habría que saber a quién ponemos, porque uno es fijo en la padula sí, pero si lo otro no sabemos a quién poner, porque muchos cuando se escucha a Paolo Guerrero con moción en la delantera se les crispa la piel, se irritan, se sacan el hígado por la boca, pues no quieren ver a Paolo Guerrero ni en pintura, pero lamentablemente no hay más, además son todas apuestas, es una moneda al aire a ver qué sale, lo de Valera, lo que decía de Iberico, lo de Jordi Reina, lo de Fabricio Roca, lo de Matías Zucar, todo esto acá son apuestas básicamente, porque en el caso de Valera, la selección no ha hecho mucho que digamos, luego le maté a Zucar, también ha parecido, igual Jordi Reina hace tiempo, yo creo que tampoco sufre el mismo síndrome de Ruiz, que con la selección, la camiseta de la pieza un montón, igual Iberico está antes en la selección, pero no juego como delantero neto, sino como extremo, me apunta por si quieren, pero tampoco no es que he hecho demasiado, he hecho un par de goles y demás, pero no digo que no sean, no deben ser convocados, pero son más que todo apuestas del técnico, más que soluciones a día de hoy, pues no, entonces ahí habría que entra a la discusión, ¿a qué otro delantero pondríamos acompañando a la Padula en la selección peruana? Ahí está un gran debate, porque hay unos cuantos que sí creen que Pablo Guerrero debe ser convocado, porque no hay más, no es porque es el gran goleador, porque en el Eula rompe, es el campo canterí de Ecuador, para nada, pero no hay más, lamentablemente no hay más, y esa red, esa estribillo, esa esa oración que siempre se repite sin sentido, hay que buscar, no hay que buscar, es como que si buscando ya se encuentra nueve de selección, eso no es así, pues no, aquí habrá talento en bruto, pero es en bruto, no te alcanza para jugar eliminatorias americanas, entonces es falso que buscando en el Perú vas a encontrar, no se encuentra allá formados, no se encuentra en Ayacucho, no es que busco por Huancayo, por Puno, por Madre de Dios, busco, dejo las piedras un nueve de selección y lo encuentro, eso no es así, eso no es así, encontrar a Juárez con talento sí, pero que le falta bastante, lo físico, lo táctico, lo psicológico para entrar a una selección peruana y sobre todo adulta y sobre todo con delineatorio, me parece que también la Codamérica va a ser importantísima para justamente encontrar, mejor dicho, probar estas apuestas como Fabricio Roca, por ahí lo de si quieres Jason Flores como media punta también con la Padula u otros más, todas las apuestas que uno pueda pensar, ahí sí, todos los delanteros que uno pueda proponer en la Codamérica deben ser probados para encontrar ya la compañía de la Padula en la Codamérica justamente cuando se reunen en septiembre, eso vamos a ver, pero por lo demás esperamos que Fossati le vaya bien, esperamos que Fossati vaya al Mundial que es lo que él quiere, dirigir un Mundial de Fútbol y de paso vayamos con él, ojalá que esto se concrete, por lo pronto hay que esperar a lo que diga su representante que haya un acuerdo ya económico definitivo con la federación y para que en las próximas horas o la próxima semana ya se firme el nuevo contrato entre Fossati y la selección peruana y rezar porque nos vaya bien pero tú crees al respecto crees que nos irá bien con Jorge Fossati en la selección peruana mejoraremos el juego clasificaríamos al repechaje de manera directa que lo crees que nos pasará ya sabes que estás ya sabes que leo todos los mensajes ya sabes que estás en el canal de fútbol peruano si te gustó el video dale like comparte suscríbete campanita nos vemos mañana más tarde y toda la semana chau 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 Gracias por ver el video.